Y nos acompaña en este momento un reconocido artista de la ciudad de Venado Tuerto que nos invita y nos permite disfrutar siempre del folclore en sus variaciones y en este caso hablamos de Omar Olmedo, te agradecemos enormemente por venirte hasta acá y andá ya por el barrio porque le estás poniendo folclore la noche aquí al barrio y a quienes se quieran acercar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes para vos y para toda tu gente, así, muchísimas gracias por la invitación Bien, 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 muy bien, acá organizando, ya estamos a un día de lo que va a ser la próxima peña así que con artistas invitados de la zona y artistas locales Bien, y hablamos de una peña que ya lleva oficialmente tu nombre ¿Desde cuánto hace que vos promovés la cuestión de la peña más allá de los lugares, los formatos que pueda ir tomando? Sí, mirá, yo hace 20 años que hago folclore y que hago folclore acá en la zona y bueno, por suerte tengo, tuve la suerte de conocer muchísimos lugares del país y andar por todos lados como músico y como artista principal La peña ya lleva más de 10 años el cual primero tuvo un nombre que se llamaba La Chacarerona en el cual lo teníamos en sociedad con unos compañeros y bueno, después quedé solo y decidimos ponerle la oficial, que esto ya lleva, va a ser dos años prácticamente que nos acompaña el nombre de la oficial y bueno, quedó la peña oficial de Omar Olmedo pero la idea era, la peña oficial era el nombre así, la oficial así que bueno, mañana, viernes 23 va a estar de invitado la gente de Murphy la gente de Buena Madera viene ahí Martincito Yufra, Marcia, los chicos de Buena Madera que estuvieron ya sacándose las ganas y despuntando el vicio en ediciones anteriores en la edición anterior estuvieron compartiendo la peña con nosotros y bueno, cantaron un par de temitas pero ahora vienen con la banda completa así que van a ser, creo que son seis músicos en escena nos va a acompañar también Gustavo Alonso un gran músico que tenemos en nuestra ciudad el cual tengo la suerte de tenerlo en mi banda también es parte de la banda municipal y que estuvo justamente en el sorteo del programa Nuestro Terreno 3 el martes por la tarde también siendo parte de la banda interpretando instrumentos pero compartiendo con su voz algunos aspectos folclóricos también exactamente están en todos lados nos repartimos un poco los eventos y bueno, la Academia Jazmín de Luna también nos va a acompañar por primera vez en la peña ya que ahora tenemos el espacio suficiente como para que puedan disfrutar también de algo de danza así que por primera vez la Academia Jazmín de Luna va a hacer de su coreografía, de su danza y va a estar compartiendo con nosotros ese grato momento de danza Omar, y en este caso con este nuevo espacio que ya lo vamos a estar detallando ¿cuándo comenzó a realizarse la peña, la oficial allí? y creo que este va a ser la tercer peña en el espacio de Tengo Eventos ahí junto con Florencia Longoni y con José Galante al cual le agradezco de corazón abrirnos el lugar abrirnos el espacio y darnos ese tremendo lugar para que nosotros los peñeros que realmente no teníamos un espacio físico siempre andábamos de acá para allá y bueno, hoy tenemos ese lugar tan bonito y de cual dispone de una linda pista para que puedan bailar nuestros visitantes así que, muy agradecido Bueno, y en este caso te decía que estás por el barrio porque justamente este salón de eventos está ubicado allí en la intersección de calle Jorge Ñuberi avenida Jorge Ñuberi y calle Paz y calle Paz así que una cuadrita de la ruta una cuadrita de la ruta y continuación de Mitre estamos por Paz y Ñuberi y cómo viene siendo la respuesta de la gente porque como vos decías los peñeros o también los músicos que hacen del folclore y que nos permiten disfrutarlo también están en un montón de grupos en un montón de eventos por lo tanto lugares y espacios hay pero cómo se fue conformando la peña la convocatoria Sí, primero teníamos el espacio del cual le agradecemos totalmente a Bernardo Tarduzzi que era el Rudabar ahí en el Rudabar teníamos un espacio muy lindo del cual la peña fue creciendo y llegó un momento de que bueno, la gente iba a disfrutar y la peña realmente es para bailar a la gente le encanta ir a bailar a disfrutar y bueno, llegó un momento de que teníamos tanta capacidad de gente que no podían bailar prácticamente si no tenían que hacerlo o en la vereda o en el patio del lugar y bueno, lo bueno está que se pueda disfrutar así como lo disfrutan ellos al artista el artista disfruta mucho de ver la gente que baile su música ¿Y cómo se va dando también la selección de los artistas? Hacés mención de que ya van a sucederse la tercera edición mañana viernes ¿Cómo viene siendo? Obviamente el contacto la experiencia ¿Lo tenés? Sí, los contactos más que nada amigos el cual hemos compartido durante estos 20 años escenario con un montón de artistas de Venado, Tuerto y La Zona y así como me han convocado a mí hoy los puedo convocar yo a ellos y tenemos la suerte de poder tenerlos en la peña nuestra ¿Y cómo es el ambiente que se genera? Porque tal vez una peña permite disparar para un montón de experiencias y vivencias pero es un ambiente familiar más vale tranquilo se revolea el poncho ¿Qué sucede en las peñas de Omar Olmedo con estas últimas propuestas en este salón que mencionábamos? No, es un ambiente muy familiar muy familiar el cual se disfruta mucho bailar se disfruta mucho cantar porque el ambiente también se trata de eso entonces nosotros tenemos armado el artista principal uno de los artistas principales abre en la noche tipo 10 10, 10 y media en la noche más tardar luego siempre en intermedio estamos nosotros como anfitriones de la peña haciendo algunos temitas y siempre cerrando alguna de las otras bandas invitadas y a partir de las 1 de la mañana hay gente que le gusta ir a cantar así que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos hay gente que toca instrumentos así que le cedemos los instrumentos y también pueden o sea brindar ellos su espectáculo como quien dice quien no se anima a ir como un artista principal pero sí hacerlo de manera entre amigos porque de eso se trata de que seamos una familia y además de esto hay algún servicio de buffet para poder ir disfrutando también durante la noche sí, sí hay un servicio de buffet que lo atiende la gente de Tengo Fotos que es muy buen servicio de buffet así que los esperamos a todos hay bebida comida se puede disfrutar de todo especialmente la comida principal de una peña que es el chori la empanada la pizza está después se suman algunas cositas más y bueno después la cerveza el fernei y el vino y bueno bueno voy a dar fe debo confesar que cuando me enteré de este evento me enteré el mismo día entonces me quedo pendiente y lo proyectamos para hoy hacer la entrevista pero pude ser parte presencial porque uno muchas veces tal vez se imagina una peña y tal vez se den diferentes contextos o en un evento folclórico específicamente y tal vez en Venado Tuerto no se daba con tanta frecuencia esta posibilidad realmente la pasé espectacular desde el inicio hasta el momento que me quedé porque el sábado había responsabilidades laborales entonces ya me tocaba el despertador muy tempranito pero bueno realmente si doy fe de que es un espacio totalmente familiar esta vez ustedes convocando a una academia en sí con su formación para hacer la expresión desde la danza pero la gente me encantó como llegaba y seguía llegando incluso bastante tarde e inmediatamente se ponían a bailar mujeres hombres así que realmente felicitaciones por esto que están promoviendo como así también la atención y la comida debo confesar que muy buena muy buena muy buena así que bueno han armado ahí unos grupos de whatsapp gente que le gusta ir a peñar le gusta ir a peñar no solamente ahí se como es se publican todos los eventos folclóricos que hay así que no solamente mi peña sino todo evento folclórico que hay van a los grupos de whatsapp y toda la gente nos acompaña para todos lados así que muy agradecido a todos ellos bien y para mañana viernes el horario de convocatoria vos decías que desde las 22 22.30 comienza a sonar la música pero se puede desde qué horario acercarse a partir de las 21.15 21.30 ya las puertas están abiertas así que quien quiera ir y estar cómodo y poder agarrar su lugar cómodo están más que invitados para que se lleguen para acceder a las entradas ¿cómo se puede hacer? para acceder a las entradas está mi número que es el 15 37 74 41 vamos a pedirle a Eli si puede por favor que ponga la imagen de la invitación del evento mientras nos vas contando sí bueno ahí me llaman nosotros nunca pedimos la plata anticipada nada por el estilo siempre se arma una lista con la gente que la pide anticipada llegamos el salón tiene capacidad para 120 personas la idea es 80 entradas anticipadas las cuales las primeras 80 personas que las encargan se arma una lista después va y la paga como anticipada en la puerta el día del evento no hace falta siquiera pagarla antes después además tiene posibilidad de ir al evento directamente y pagarla ahí que tiene un costo un poquito más caro de 1500 pesos bien y la anticipada de 1000 perfecto bueno allí tenemos en pantalla así que por favor vamos a renovar y a recordar cuáles son los músicos los grupos las bandas que van a estar presentes mañana mañana va a estar invitado de buena madera de Murphy directamente de Murphy llegan los chicos ahí Martín Yufra con toda su gente Marcia tenemos la gente de la Academia Jazmín de Luna de Venado Tuerto y el gran músico venadense va en realidad lo adoptamos venadense pero es de pergamino el señor Gustavo Alonso bien y obviamente también disfrutando en algún momento de tu voz y después de quienes de quienes quieran aprovechar el micrófono abierto exactamente a partir de la una de la mañana ya el micrófono abierto para la gente que quiera cantar algo tocar algo están los instrumentos todo así que los esperamos aprovecho preguntarte también más allá de siendo productor de eventos siendo artista en los eventos como sigue tu camino tal vez por fuera de estas cuestiones estás también haciendo algunos eventos siendo parte de Venado Tuerto en otros ámbitos en la región con convocatorias incluso dentro de otros niveles dentro de nuestro país sí tenemos ahora arrancamos con la preparación de todo lo que son los festivales nacionales ya se viene el Precosquim se viene el Prelaborde así que preparándonos especialmente para eso y bueno tenemos invitaciones el día domingo el 25 vamos a estar con toda la banda en vivo en San Francisco vamos a festejar el Día de la Bandera ahí con la gente de San Francisco la comuna aquí en San Francisco de Santa Fe San Francisco de Santa Fe exactamente el día 7 también quería decir esto el día 7 de julio vamos por otra edición de la peña oficial vamos a hacer una noche de mujeres cantoras así que todas las invitadas artistas cuatro mujeres invitadas que va a ser Celina Cabrera María Emilia Sorci Nair Obregón y Vanessa Díaz con sus bandas exclusivamente para la peña y también nos va a estar acompañando el Valer Nacer con su cuadro femenino de danza así que los esperamos a todos tremendo espectacular así que bueno muchas gracias éxitos con este evento también que estás promoviendo también desde tu carrera en lo personal en lo artístico y gracias también por permitir y generar estos espacios para poder disfrutar en contextos como vos decías cómodos familiares donde hay buena atención en todo sentido así que queda extendida la invitación hasta mañana y hacer las reservas correspondientes muchísimas gracias a ustedes así charlábamos en este caso con Omar Olmedo que seguramente lo volveremos a tener o seguiremos recordando los detalles de las diferentes peñas que vayan surgiendo por lo pronto mañana viernes 23 ya nos dijo el horario quienes van a estar invitados vamos a recordar tu número de teléfono 37 37 74 41 perfecto allí pedís tu anticipada y mañana disfrutás de una noche a puro folclore con todas las variedades que permite y las diferentes manifestaciones artísticas así que gracias Omar nosotros vamos a seguir avanzando seguramente cumplimos con una tanda disfrutaremos de música vamos a ver en qué orden